Siete y cuarto de la mañana, nos vamos a la Miguel Hidalgo. Ramón Ramírez nos ha reportado un choque. Adelante, hermano, buen día. Muchas gracias, David. Buenos días. Son los cruces de Gutenberg y Leibniz en la colonia Ansures, aquí en la zona de Polanco, la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde hace unos instantes este vehículo compacto en color azul numarino impactó a una patrulla en este cruce y prácticamente la volcó, quedó sobre su toldo con las llantas viendo hacia el cielo y pues de este aparatoso accidente resultaron lesionados los dos patrulleros que iban a bordo de esta unidad. Han sido atendidos por una ambulancia de la Cruz Roja misma que ha trasladado a estos dos elementos policíacos hacia el hospital San Angelín, aquí muy cerca de esta zona, para su atención mayor, mientras que el chofer de este vehículo particular pues ya está dando la información a los policías, está en espera de que llegue su seguro para hacer lo propio, para hacer todos los trámites legales, mientras que vemos que quedó completamente destrozado la parte frontal, ya ha sido estacionado aquí en la calle de Leibniz, en espera de pues toda la tramitología que conlleva un accidente como estos. La patrulla fue retirada, rápidamente fue puesta sobre sus llantas, una grúa de la misma corporación la ancló y se la ha llevado, en este momento ya el cruce de Gutenberg y Leibniz, tanto para quien va hacia la zona de Mariano Escobedo, como para quien se desplaza hacia, digamos, el eje 3, el eje 2, pues van a avanzar sin mayor contratiempo, así que a manejar con mucha precaución la recomendación, sin duda, David, respetar los señalamientos viales. Ese es el reporte que te tengo desde la zona de Polanco. Ramón, oye, un par de preguntas, más o menos a qué hora fue este accidente y la segunda, ¿entonces entiendo que la patrulla ya se la llevaron? Cuando hay un incidente en el que se involucra un vehículo oficial, ¿ya no tienen que esperar el seguro ni las investigaciones previas o cómo se da la logística? La patrulla pues es retirada de este sitio y es trasladada directamente al Ministerio Público, en donde van a continuar la diligencia correspondiente, en donde esperarán que llegue el seguro de este vehículo particular. El incidente ocurrió a las 7 de la mañana, minutos antes de las 7 de la mañana. Para ser precisos, a las 6 de la mañana con 42 minutos, salió el reporte a través del 911, cámaras del C5 la detectaron y fue así como se trasladaron hasta este punto elementos policíacos de diversos sectores de la zona de Miguel Hidalgo. Bueno, ahí vemos las imágenes de la persona afectada. Qué bueno que a la distancia solamente son lesiones y ninguna vida que lamenta. Ramón, muchas gracias por este reporte, seguiremos al pendiente. Buenos días. Seguro que sí, gracias. Buen día. Gracias.